Entonces los que viven en México no pueden ver el posicionamiento Pero seguro si mis papás son los que los ven, en Telegram hacen como ligas donde puedes entrar a verlo Así veían mis papás Top Chef El día de hoy en la casa de los famosos Bueno, Melaza le preguntó a Alana acerca de que entonces en México no pueden ver el posicionamiento y todo eso Y menciona lo que es Alana, no, pero seguramente sus papás si lo van a ver Ya que cuando era Top Chef lo veían exactamente por Telegram Y básicamente pues sí, restringen todo en México Pero sabemos que siempre hay medios que siguen difundiendo el contenido Y en este caso la casa de los famosos México está por llegar Literalmente va a ser la segunda temporada Recuerda que Galilea Montijo cuando terminó la primera temporada de la casa de los famosos México Anunció la siguiente temporada de la casa de los famosos temporada 2 para el siguiente año Bueno, pues la casa de los famosos Esta es una fanpage, está publicando algunos nombres de los cuales son ya algunos literalmente confirmados Como Karina Torres, es una amiga de Wendy Guevara Omar Chaparro que lo hemos visto en Big Brother Y bueno, como puedes ver, se desenfocan literalmente en solamente poner a gente de Televisa o que ha trabajado para ellos Porque fue exactamente la temporada pasada, literal, la casa de los famosos México Lleva a famosos casi todos de México Y es como wow, o sea, wow De igual forma, Karime Pinter Eduardo Capetillo Y lo que es Eduardo Derbez Y Violeta Isfel Bueno, Violeta Isfel es Antonella Ya muy conocida y que, bueno Ella este último año ha despegado mucho más su carrera Porque antes solamente la conocían por Antonella y todo eso Pero ahora realiza diversos proyectos Y bueno, pues prácticamente se están ya confirmando algunos nombres de los participantes Y como te menciono, se enfocan principal en talentos de Televisa Que se estarán colocando Ahora, la fecha de estreno aproximadamente llega entre el 23 de Julio al 27 de Julio Porque se deben de llevar a cabo las modificaciones de esta casa de los famosos que estamos viendo Como sabes, utilizan la misma casa Utilizan la misma instalación Solamente le hacen una remodelación de colores, muebles y acomodos de ciertas cosas Pero sería bastante interesante ver si otra vez son 3 cuartos O si quitan uno Porque literal fue un colapso estos 4 meses Y aún así, si llegara a ser 3 cuartos y metieran a más participantes Supongo que la fecha la tendrían que también alargar un poco para comenzar Bueno, en caso de que se preocupen por el público Porque quieran o no, tanta casa de los famosos Telemundo, pues sí, cierta parte es como que te consume todo tu tiempo Y todo lo que estás generando y pensamientos y todo este tipo de cosas Pero también se necesita un descanso mental Así que vamos a ver si su estrategia es lanzarla en Julio 23 a 27 O a partir de Agosto Ya que sí, no va a estar muy separada Porque no la van a comenzar a finales de este año Para que termine el otro año No, van a dejarla a mediados de este año Para que termine aproximadamente como por octubre Y ya Telemundo pueda preparar la siguiente temporada para el otro año Como lo hicieron este año Así que bueno, de mi parte sería todo Nos veremos en un próximo video ¡Gracias!